Buenas tardes y bienvenidos otra semana más y ya casi en pleno verano en Madrid, ya estamos en esa época donde en lugar de noche tenemos aquí un día espléndido y uno se pregunta qué hace aquí a las 7 de la tarde. Pero bueno, aquí tenemos una cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School y gracias a todos por estar aquí en la sede y a los que están en sus casas viéndolo por YouTube, como saben se emiten todos los actos en directo pues también un saludo para todos ellos. Y otro saludo que va, que me mandan mis compañeros de Value Kids para el Colegio San Jaime de Majada Onda donde vamos a estar impartiendo talleres de educación financiera para niños desde el día 27 de mayo hasta el día 1 de junio. Son muchos los colegios, normalmente menciono a uno o a dos, pues hoy abrazo para los amigos del San Jaime Majada Onda. Además del San Jaime, los talleres de Value Kids, tenemos anuncios muy importantes. El primero de ellos es que estamos en la recta final de inscripciones para la escuela de verano de Value School. Saben que este año tenemos dos ediciones juntas, la última semana de junio y la primera de julio. Es el curso intensivo de verano para jóvenes de 18 a 25 años que quieren aprender e invertir en valor como se hace en la gestora de Cobas y en las gestoras que nos visitan mensualmente. Bueno, pues la matrícula termina el día 2 de julio. Es decir, estamos en última semana, cualquier interesado puede solicitar una plaza, becamos a 80 jóvenes y simplemente nos escriben un email a la dirección que pone en la página web correspondiente de la web nuestra y nos manda el currículo y la carta de motivación y bueno, pues haremos una selección en la primera semana de julio, del 3 al 10, para que el día 24 o 25 estén aquí ya los chicos y chicas, que este año me dice que tenemos un montón de chicas, lo cual me alegra mucho, porque esto no es solo interesante para los hombres, ya vemos que también las mujeres se interesan y cada vez más. Así que nada, últimos días y que los interesados se apuren. Y otro proyecto que nos es muy querido porque hemos estado trabajando mucho es este, el proyecto de patronos de Value School, presentado por el alma de esta casa que es Francisco García Parames. Patronos es una idea para que todos aquellos que están interesados y quieren participar en la promoción de estas ideas y este trabajo que hacemos en Value School lo puedan hacer. Esto, como saben ustedes, es un proyecto de filantropía pura del matrimonio García Parames, pero vamos a dar entrada en forma de pequeñas aportaciones anuales en varios tramos distintos a que los jóvenes de menos de 25 años y los adultos que ya digamos que puedan aportar más, lo hagan con un programa de beneficios muy interesante. Libros gratis de todas las colecciones que sacamos, descuentos en los cursos, mención en las páginas de inicio de los libros que editamos, aquellos que quieran participar con una donación más grande, aparecerá su nombre como patrocinador de las ediciones. Es decir, un montón de cosas muy interesantes con las que queremos agradecer a aquellos que quieran fomentar el proyecto que hacemos aquí en Value School de educación financiera para todos los públicos. Está en la página web, en la sección de patronos, y les animo a que se informen y que nos pregunten si tienen dudas, porque es un proyecto que sostendrá a Value School en largo plazo. Y otro más que todavía no está anunciado, pero que está conectado con patronos, es que el día... ¿Qué fecha es, André? El día 28 de junio, la cena. El viernes 28 de junio, apúntenselo en los calendarios porque tendremos la primera cena de la comunidad de Value School. En la azotea de este edificio, uno de los más bonitos del barrio de Chamberí, desde las 8 y media hasta las 12 y media de la noche habrá cena y barra libre. Con el equipo de Value School, compañeros de Cobas y un montón de amigos de las gestoras que han estado por aquí, por la casa. Oros, Amiral, Magallanes... Es decir, va a ser una cena de comunidad. ¿Qué fecha quería? Ya me preguntan qué fecha quería. El viernes 28 de junio. Claro, yo pensaba, Alberto, que fuera solamente cena. Pero me dijeron, no, aquí la gente viene a las copas. Entonces, hemos acortado la cena y hemos alargado las copas. El asunto es que, bueno, pues esperamos que se llene. El espacio tiene aforo para unas 150 personas y esto es el primero que llegue, se lo lleva. Con lo cual, pues bueno, las plazas se saldrán a partir de mañana y les animo a que se inscriban porque va a ser una cena, pues bueno, de comunidad, de amigos, aquellos que nos siguen desde sus casas en provincias que no vienen a Madrid habitualmente, creo que venir el viernes 28 a conocernos a todos y tomarse unas copas con nosotros es un motivo, vamos, que no hay que dejar escapar. Así que la cena, los patronos, la escuela de verano, esto está que no para. Bien, pues como acabando los anuncios, porque es lo que toca, oiga, aquí como se dice el que no se anuncia, no vende, ¿no? Pues vamos a lo que nos interesa, que es la charla de esta tarde con los expertos en empresas familiares. Tenemos a dos personas que les voy a presentar a continuación. Bueno, saben mucho del tema de hoy porque uno asesora a empresas familiares desde hace mucho tiempo y otro es una empresa familiar que ha creado un grupo que da formación a los propios empresarios familiares y, bueno, vela porque estos tipos de negocios se perpetúen y sorteen los problemas y dificultades típicos de este tipo de empresa. Pero bueno, no me voy a adelantar, voy a presentar a mi lado a Fernando Nogales, que es doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fernando trabaja como asesor internacional de empresas familiares y es profesor invitado de universidades y escuelas de negocios en España e Hispanoamérica. Es autor de varios libros de empresas familiares y coordina una colección de obras sobre el tema con Unión Editorial. En principio la idea era presentar el nuevo volumen de la colección, pero bueno, los plazos de la editorial no han dado para que esté presente el libro hoy, será otro día, hoy le traemos a él en exclusiva para que nos hable de su trabajo en vez de hablar de su libro, que eso otro día será. Muy bien, y al lado de Fernando tenemos a José Ramón Sanz, que es empresario de una familia en cuarta generación, y de eso vamos a hablar a continuación in extenso. La empresa familiar está vinculada al sector de componentes de seguridad del automóvil desde el año 1929. Su dilatada experiencia en temas familiares y de gestión de patrimonios nace del contacto y colaboración constante con cientos de familias empresarias, constituyendo el principal impulso para el desarrollo de conocimientos innovadores en el perímetro de la gestión del family business. José Ramón es presidente de la Fundación NUMA, del Grupo NUMA y del Consejo de Empresa Familiar de CEIM, y co-faculty director del PWMS. ¿Qué significa PWMS, José Ramón? Private World Management Spain. Vale. En colaboración con la Universidad de Chicago Booth School of Business. ¿Lo he dicho bien? Sí. Más o menos. Bueno, pues Fernando y José Ramón, muchísimas gracias por venir. Encantados de teneros en Value School. Y vamos a empezar ya, la primera pregunta, bueno, yo no os voy a preguntar una a ti, otra a ti, porque voy a intentar repartir juego, pero las preguntas las lanzo a los dos y respondéis, bueno, como buenos caballeros, dándoos la palabra unos a otros. La primera pregunta que os lanzo a los dos es, ¿qué está en el centro de la generación de riqueza por parte de las empresas familiares? ¿La familia o la empresa? ¿Cuál es ese motor de la generación de riqueza? José Ramón. Venga, Fernando, que te cede la palabra. José Ramón. Es por una cuestión de edad. Total. Bueno, yo, primero, muchas gracias. Un placer, José Ramón. Yo sinceramente creo que la familia para mí es un orgullo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Porque, desgraciadamente, las universidades no dan satisfacción a las necesidades de las familias y de las empresas. Eso lo digo aquí y lo he dicho en todos lados. Lamentablemente deberíamos darles una vueltecita. Y, por tanto, las iniciativas privadas cubren este puesto. Ahora, volviendo a tu pregunta. Bien, vamos a ver. Normalmente una familia nace por una pareja y en un momento determinado deciden que para mejorar el nivel de vida y por el bienestar de la familia, pues digamos, asumen la responsabilidad y crean su primera empresa. A partir de ese momento, a partir de ese momento, se produce una especie de cambio en la pareja. Y entonces, realmente, entre la vocación empresarial que tiene una fuerte presencia multigeneracional, o sea que lo que no desean es que esto sea para este año, para esta familia, para esta generación, sino mucho más, y también para la propia familia, yo creo que no se puede separar. Sinceramente, ¿qué ocurre? Pues sí que es cierto, sí que es cierto que toda familia empresaria inspira las decisiones y la estrategia de toda empresa familiar. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta que en el modelo clásico se consideraba que la familia tenía que estar al servicio de la empresa fundacional. Eso es un error, por una razón. Primero, porque los tiempos cambian y porque las propias empresas, Kodak y tantas que ustedes tendrán en la cabeza, pues llega un momento que ese recorrido se acaba. Los últimos estudios del siglo XXI dicen que lo que hace, el peso está en la capacidad emprendedora de una familia, que lo que hace es ir adaptando su porfolio de actividades y empieza por una empresa pequeña para convertirlo en lo que nosotros en la fundación llamamos el negocio familiar, que es un conjunto de todo tipo de actividades empresariales que tienen el mismo objetivo, crear riqueza para la familia y, por supuesto, para la sociedad. Y esto es consustancial también con las familias empresarias. Por tanto, mi opinión personal es que ese es un debate que no existe, para mí por lo menos. Si no hay familia, no hay empresa. Si no hay empresa, no hay familia. Hay empresas que pueden tener otra fórmula. Pero también hay grandes estudios del siglo XXI que dicen que las empresas familiares son más rentables, más duraderas, más productivas, más igualitarias, con la participación de la mujer. Esto es un estudio de una universidad mexicana muy interesante, sobre todo en México, especialmente interesante, que no tiene una cultura precisamente muy avanzada en estos temas. Entonces, digamos que las empresas familiares somos los buenos. Por tanto, yo creo que todo esto empieza en la familia, pero también termina en la familia. Bueno, la verdad es que cabe decir que el origen de esta charla es la insistencia de tantos gestores de fondos de inversión en valor en preferir los negocios familiares dentro de los porfolios de inversión antes que otro tipo de negocios. Con lo cual, hemos traído aquí a gente que nos explique, oye, ¿por qué esa preferencia de un inversor por una empresa familiar antes que por otra, si puede elegir? Fernando, y algo que apostillar a la respuesta que ha dado José Ramón acerca de, bueno, ¿qué es el carro delante de los bullies? Es decir, ¿la familia antes que la empresa o la empresa antes que la familia? Claro, los que venimos, fuimos compañeros en el máster de la Escuela de Economía Austriaca, y entonces, bueno, pues nos conocemos un poco ya desde ese tiempo. No, indudablemente, partiendo justamente desde los principios de la Escuela de Economía Austriaca, y lógicamente la familia es primero. Es decir, no solamente es primero, es decir, es la familia, y por ahí tengo alguna conferencia en algunos lugares, en algunos vídeos lo podéis ver, la familia es la primera institución, diríamos, como institución generadora de riqueza, aunque solo sea por razones de subsidiariedad. Había que arropar, había que cuidar, había que servir de arropamiento, digamos, pues ante las adversidades de la vida, pues la familia ha sido la institución más importante. Y luego, como aseguramiento de generación de riqueza, es decir, hay que alimentar a las crías, y eso implicaba empezar a ser productivo. La familia, la empresa nace en la familia. Las instituciones sociales evolutivas, la primera empresa es una empresa familiar, aunque no la llamáramos así en los prolegómenos de la historia. Pero tiene un fin, que es perpetuarse los miembros de la familia, proveer para ellos y para las futuras generaciones, con una actividad económica que repercute en el beneficio de los propios miembros. Es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces se olvida, damos cursos de empresa familiar y vamos siempre mucho a lo técnico, a lo procedimental, los procedimientos, las metodologías para llevar a cabo el éxito de una empresa, sean las áreas funcionales que sean, y nos olvidamos que venimos de una familia. Y eso es enormemente importante, porque la familia en sí es una institución social evolutiva, pero ha sido generadora, desde el punto de vista económico, de las más importantes instituciones sociales evolutivas, desde el punto de vista económico. Es decir, la familia genera la producción y con eso, con la producción, no solamente ya es en sí misma una institución social evolutiva, sino que genera el capital. Es decir, cuando tú produces algo que se podía, produces tomates, por poner un ejemplo, sí hay tomates silvestres, pero tú los has producido tú, esos son privados. Los demás serán los que los recojan, pero esos son privados. Ha nacido el capital. Y cuando tú empiezas a producir bien ese alimento, puede llegar un momento en que generes excelente y creas otra institución, que es el capital, que es lo que te permite después intercambiar, que creas el mercado, que como te permite intercambiar, buscas, digamos, iniciativas que agilicen los intercambios y creas el dinero. Y los mercados van creciendo de manera, primero en las aldeas, después, digamos, en territorios más grandes, y generas la ley, generas los acuerdos. Pero es que la familia internamente también es un intercambio, no solamente de productos. Eso, puertas afuera, pero puertas adentro, son todos los intercambios de subsidiariedad. Y dentro de la familia se crea el lenguaje, y dentro de la familia se crea la educación. Y todo eso ha sido durante milenios, hasta que llega el Estado, hace como quien dice, 300 años aproximadamente, y todo ese proceso, en alguna medida, parece que si no tenemos el Estado, pues nada ni nadie podría hacer todos estos servicios, tanto desde el punto de vista de la economía, puertas afuera de la familia, como de la economía, puertas adentro. Y esto, la Escuela de Economía Austriaca, desde el punto de vista psicosocio-económico, lo explica muy bien. Y en ese sentido, ¿qué es primero? Primero, por razones otras en la familia. Si no hubiera familia, no habría empresa. Oye, Fernando, has mencionado antes el adjetivo evolutivo, instituciones evolutivas, la familia a lo largo del tiempo. Por curiosidad, de tus clientes, las empresas con las que tú consultas, ¿cuál es el negocio familiar más antiguo que has conocido? ¿O desde dónde procede? ¿Hablamos de siglos? José Ramón ha dicho 1929, he leído yo en la reseña que tenía de él. Yo tengo una empresa que he conocido, no he tratado en Segovia, que es de la misma época de Felipe II. Y sigue haciendo Texas. Y se ha mantenido desde entonces. Además, ha pasado por distintas familias, pero es la misma empresa familiar. Madre mía. Bueno, te lo pregunto porque, ¿cómo han evolucionado las empresas familiares desde Felipe II o antes hasta ahora? ¿Podemos hablar de una especie de tipología de negocios familiares? ¿Una taxonomía? A lo mejor, en este caso, que tienes de la familia. Yo creo que lo más importante es entender, en una empresa familiar, lo más importante es entender cuáles son las dinámicas. Digamos que el modelo clásico que simplificaba la cuestión a la empresa fundacional y, por tanto, toda la solución de continuidad o supervivencia a lo largo de generaciones era aquello, el mantra este del heredero, el relevo y el protocolo, pues está bien. Todo eso es útil, pero es insuficiente. Es insuficiente porque la situación es infinitamente más compleja. ¿Qué ocurre con la familia? Pues una familia nace con una pareja que, como dice Donati, pues un sociólogo que estudia la familia, que es muy bonito, dice que una familia nace porque dos personas se donan mutuamente. Es una cosa perfecta. ¿Qué ocurre? Que luego, si profundizas un poco, sus principios y valores se construyen por mestizaje, con lo cual ya empezamos a entender que ya la propia pareja tiene partes que son individuales y partes que son comunes, lo que luego se arrastra en el modelo clásico y se dice que hay que identificar los signos de identidad compartidos. Bien, pero es que aquí lo más importante, el gran salto es ya en primera generación cuando los hijos de la pareja, digamos, lo voy a decir como dicen en mi tierra, llegan a la edad de merecer, o sea, que tienen veintitantos, dieciocho, y empiezan a tener una pareja. La relación y el tipo de pareja es irrelevante, pero empieza, empieza, una pareja empieza a tener su propio proyecto. Entonces ya se complica. Luego además, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que todo esto lo que hace es que una familia puntual de dos personas pues se convierte en un grupo social de personas de múltiples generaciones y múltiples culturas, porque son diferentes dependiendo de la familia. Y no solo se relacionan los hijos con los padres, sino que los padres de unos con los padres de los otros y se crea una red. Bien, la cuestión en todo esto está en que hay que entender que esa evolución pues requiere una gestión. Yo como vengo de empresa pues vamos a dejarnos y vamos a decirlo claramente. Toda situación compleja pues conviene estructurarla, institucionalizarla y gestionarla. A partir de aquí esto hay que hacerlo en primera generación, porque hay autores del modelo clásico que repartían las tareas según generaciones. Y claro, luego decían que la, claro, la sociedad de primos, o sea, cuando es la tercera generación, hombre, si no has creado la cultura de la cooperación y no has creado el espíritu, digamos, el espíritu empresarial, no lo has transmitido a todas las generaciones, pues obviamente los primos, cuando llegan los primos, pues lo mejor que hay que hacer es levantar actes y repartir peras que dicen en Cataluña y punto, porque hemos llegado tarde y la verdad es que todo lo que se hace así va mal. Ahora viene la segunda parte del tema porque ahora luego decimos, bueno, y la empresa fundacional que suele empezar con una empresita pequeña, pues que con una implantación local, monoproducto o digamos una sola gama de productos, con el tiempo por una cuestión natural, por aprovechar las oportunidades o para adaptarse a los cambios del entorno, pues lo que hace es que se convierte en un porfolio, un porfolio de actividades empresariales. Si además se genera dinero, ahorro, pues ese ahorro se invierte. ¿Y cómo se invierte? Pues en participaciones minoritarias que no es el mismo rol y luego también en inversiones que son participación delgada o compras activos a tontas y a locas. Esto último lo suelen hacer muchos empresarios desgraciadamente y en la última crisis se ha demostrado que si no tienes una buena estrategia patrimonial el esfuerzo de generaciones se puede diluir en dos minutos por media docena de malas decisiones tomadas en un mismo mes. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que claro, si ya contamos todo esto que ya son dinámicas que son distintas y diferenciales pero que se entrelazan, ahora hay que meter la tercera variable que es curioso que en el modelo clásico en la evolución se habla solo de la parte endogámica y se habla de la evolución de la familia, de la evolución de la empresa y la evolución de la propiedad pero no se habla de un elemento importantísimo el entorno, el marco regulador, los cambios socioculturales. Yo solo quiero dar datos. Vamos a ver, una empresa, una empresa, mi propia familia, mi propia familia, bueno, yo soy un esposo, prefiero llamar esposo o in low, que no postizo, pegado, esas cosas, bueno, era una familia que solo había mujeres y en la época en que tenían que coger el reloj por las mujeres, las mujeres no formaban parte de la ecuación y por tanto, pues se tiraba de los in low o de los esposos. La familia política. Eso, no, eso no me gusta. Los in low, vamos a dejar los in low por ley. In low de inglés, ¿no? Sí, por eso que es neutra, no es descriptiva, pero es muy importante, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque, obviamente, en las dinámicas de la familia de una generación a otra, que ahora además, durante 15 años o más, conviven tres generaciones con estructuras culturales completamente distintas, etcétera, 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 como te puedes imaginar, es importante tenerlo en cuenta y luego ya no digamos que hoy los negocios de una empresa hoy de hace 100 años, sinceramente, o no se parecen nada a la fundacional o ya no existen. Lo que sí que existen es que una familia suele tener muchas empresas y a veces, la cabecera que vemos tiene debajo un holding que en realidad la fundacional es casi la imagen de la familia, pero el dinero y la actividad vienen por las nuevas empresas creadas. Entonces, fíjate que todo esto, pues bien, también es cierto que todos sabemos que cuando nosotros recibimos el regalo del cerebro racional, lo más importante es que tomamos conciencia que hay otros. Esto, a partir de aquí, es cuando cambia el esquema porque nosotros somos los primeros que tomamos conciencia de que vivimos con otros y que podemos hacer cosas con otros. Claro, a partir de aquí, como decía el profe, pues ya se van generando diferentes formas de asociación. La primera, la natural, era el matrimonio o la pareja. Bueno, mejor la pareja, un matrimonio es un invento más posterior, pero la pareja y tiene una función. Lo primero es conservar la especie, transmitir la especie. Pero luego, si ya se van generando, pues las tribus, las ciudades-estado, los países y ahora, lamentablemente, yo no estoy muy de acuerdo, yo no creo que sean sistemas eficientes, pues las organizaciones supranacionales, que está muy bien para los funcionarios, pero no creo que esté muy bien para los ciudadanos. Pero en fin, así que no tiene nada que ver. Me gustaría ahondar un poco en lo que has comentado tú, porque mi pregunta iba por ahí. Yo os pregunto, como expertos que sois, históricamente, ese tipo de cambios se han dado, por ejemplo, has comentado que las mujeres, por ejemplo, he entendido que estaban como apartadas de la gerencia de la empresa, no, no eran elementos que contasen para las labores directivas. Pero, remontándome más atrás, habría una época, a lo mejor, en que el primogénito, a lo mejor, era toda la empresa y no se troceaba con los demás hermanos. O quizá haya llegado un momento en que se troceaba con el riesgo de ir a pirar lo que se había construido o momentos en que se da entrada ya a las mujeres. ¿Se puede trazar una historia de esas prácticas a lo largo del tiempo en la gestión de este tipo de empresas familiares? Sí, normalmente, lo que pasa es que las familias al principio, si quieres de manera antropológica, era fácil que no se trocearan. En primer lugar, porque eran monoproducto. En segundo lugar, porque la esperanza de vida era muy corta y no había muchas posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Es decir, casi empezabas a recrecer con cada generación y, por tanto, eso del mayorazgo o el ereo, diríamos, entraba un poco en esa línea, además de, por otras razones, de carácter no divisionario del capital. pero la medida que viene la época industrial, muy en concreto la época industrial, en donde el crecimiento se multiplica por dos, por tres, por diez, cada vez, digamos, en los últimos trescientos años, lógicamente, vemos cómo las estructuras familiares y las estructuras, diríamos, subproductivas, en una misma generación te puedes encontrar que nace y te encuentras en un proceso de internacionalización. O sea, poner ejemplos que todos conocemos de España, pues Editorial Planeta, pues Editorial Planeta yo conocía al padre, al fundador, y en la misma generación del padre ya estaba internacionalizada la empresa. En otras empresas, lógicamente, ese proceso de crecimiento a lo mejor dura dos o tres generaciones. La primera, pues bueno, pues crea la empresa, la segunda la profesionaliza y la tercera la hace crecer. Bueno, es a lo mejor un poquito más ese proceso más lento, ¿no? Pero, indudablemente, el hecho de que las empresas hayan tenido una gran capacidad de crecimiento es lo que ha permitido que se vaya desestructurando, se vayan creando nuevos modelos, diríamos, de estructuras societarias, es decir, lo que decía antes José Ramón, el tema holding, por ejemplo, es decir, que de una primera gama de dos o tres pequeñas empresas, de ahí van colgando distintas actividades que se pueden convertir en empresas y pueden crecer incluso a nivel internacional. Lo lógico que en este momento está encima de la mesa propuestas estructurales para hacerlas viables las empresas sin que se descomponga, digamos, lo que sería esa sociedad patrimonial en el sentido de que todas las participaciones societarias o accionariales queden en el ámbito de la familia. Este es uno de los grandes retos de la nueva gestión de los patrimonios familiares. De acuerdo. Sí, José Ramón. Me gustaría añadir quizá una información interesante para todos. Vamos a ver. La empresa, el concepto de empresa familiar nace aproximadamente en 1940 en Harvard que a alguien se le ocurre decir empresa familiar. En aquel momento la preocupación que tienen muchas familias es ser capaces de gestionar bien la empresa y todo está enfocado en la empresa. ¿De acuerdo? Por eso se crean Harvard, Princeton, o sea, todo este tipo de universidades. El siguiente paso, la siguiente preocupación es la continuidad y aquí es donde ya empieza la controversia. ¿Por qué? Porque hay dos modelos básicos, aunque hay intermedios y mixtos y todo esto, pero hay dos modelos básicos. El clásico que es el que está enfocado en la empresa. Lo importante es la empresa, la familia es propiedad de la empresa, todo el que pertenece a la familia tiene que trabajar en la empresa por obligación, etcétera, etcétera. Eso, eso obviamente, eso obviamente se vende un mensaje de que las empresas familiares somos minusválidas. Es el famoso paper de John Ward que Dios mantenga en la gloria pero que todavía vive pero que es uno de los majolfos que hay en este mercado así que no tengo ningún inconveniente en decirlo porque manipuló los resultados, cogió 100 empresas, se fue a la lista al registro de Illinois y miró las empresas que desaparecían. Entonces, yo siempre pongo el caso del grupo Armazabal que hoy se llama Velatía. Para el señor John Ward esa empresa no ha desaparecido y la familia de Armazabal es una familia de fracaso y simplemente la cambió el nombre pero bueno, por eso digo que es la limitación. A mí me engañó, a nosotros nos engañó casi durante tres años pero luego nos leímos un poquitín más y nos dimos cuenta que estaba mal enfocado y efectivamente estaba enfocado en la desaparición de la empresa. Hasta 2011 no hay otro académico que le enmenda la plana al amigo John Ward uno de mis héroes y este dice que todo lo contrario que es la realidad y es que bastaba con mirar. Nosotros podemos hacer todos los días una investigación empírica viendo a las empresas que conocemos y todas han tenido la misma evolución han ido cambiando según los tiempos para adaptarse y ya está. Luego, por tanto, el foco hay que ponerlo en la familia empresaria en su espíritu emprendedor esa es la clave porque fijaros él hizo un estudio un estudio muy interesante que viene a decir que una familia a lo largo de 40 años crea tres empresas fusiona otras dos o tres cambia de sector dos veces y pico etcétera o sea que es esa es la regla la regla es el cambio la evolución constante por tanto ahí interviene. La segunda parte del tema la segunda parte del tema es que el modelo clásico monárquico monárquico es monárquico porque claro el heredero tiene que ser alguien de la familia y todo lo demás está excluido y por supuesto las mujeres pues como la ley sálica ya está sigue el punto y punto y no pasaba nada porque el modelo se copia realmente de las familias aristocráticas y nobles no había otro modelo pero no se ponen a paranzar mucho aquí viene aquí se produce un cambio tremendo en el 2000 en el 2006 porque hay un académico americano RIP y otros ayudantes estudian 500 empresas de la bolsa de Nueva York 300 familiares y 200 no familiares y este es el que saca unas conclusiones que rompen los paradigmas ¿por qué? porque es lo que os he dicho antes llega a la conclusión que las buenas que las primeras que las familiares son mejores más rentables más voladas por el mercado más productivas o sea la reperto son los buenos y son empresas que tienen más de 40 años o sea que no son flores de primavera no es una compañía esta es una startup que nace rápidamente no no son compañías consolidadas a lo largo del tiempo entonces ¿qué ocurre? pues que cambia el modelo a partir de ese momento las empresas familiares dejamos de ser menos válidos y nos convertimos en la referencia y todas las escuelas de negocios empiezan a estudiar cuáles son las formas las best practices de las familias al frente de sus empresas y eso es lo que a partir del 2006 se está enseñando en las escuelas de negocio competentes aquí todavía seguimos con el modelo clásico José Ramón ¿cuáles son esas best practices que acabas de nombrar? esas prácticas excelentes digamos que hacen preferibles o mejores a las empresas familiares entiendo que cada una será un mundo pero hay algunas eso va a estar un día bueno me puedes dar la versión reducida una enumeración de características que comparten estos negocios yo creo que la primera la primera es el compromiso la implicación y la capacidad de liderazgo que tiene una familia frente a su organización o sea en una empresa familiar el empresario es visible y se sabe quién es y no aunque Podemos le dé caña a Mancio Ortega pues más vale que Podemos no vaya por allí porque igual lo calientan ¿no? así que mucho cuidado porque va todo esto segunda parte del tema la parte es que he dicho que la familia condiciona la estrategia y las decisiones empresariales ¿y qué lo condiciona? pues sobre todo lo condiciona la vocación de trascendencia multigeneracional para ellos para una familia empresaria el éxito no es ganar dinero un año más o menos no les gusta perderlo a nadie nos gusta pero pueden aceptar perder un año si se está posicionando la empresa o el conjunto de empresas de cara al futuro y por tanto ¿qué ocurre? que la visión a largo plazo una empresa familiar mide el largo plazo por generaciones o sea de 40 en 40 años y esas son sus decisiones y además una familia empresaria entiende como la esencia de su éxito la continuidad transgeneracional eso parte ya de muchas cosas porque luego ya condiciona por ejemplo los endeudamientos suelen ser muy prudentes generalmente reinvierten todo lo que tienen y la familia pues en mi familia hay una regla clara que es el que no trabaja no come y ya está y yo cuando llegué a esta familia me dijeron chaval aquí el que no trabaja no come y punto con lo cual nosotros no podemos hacer el relevo porque si hacemos el relevo ya no comemos porque no nos dejan tampoco acumular mucho patrimonio personal dado que está en todo conjunto entonces ¿qué ocurre? que luego hay otras políticas por ejemplo la innovación el desarrollo de las personas todo esto que hoy está muy de boga y todo esto yo lo he vivido lo he vivido no me lo han contado y lo he vivido en la empresa y en la familia donde yo me integré así de simple y luego lo he visto en muchísimas más familias y muchísimas más empresas familiares o sea la dirección por objetivos que es por objetivos pero en realidad es por bono eso en una empresa familiar yo nunca lo he tenido y he tenido 3.500 personas a mi mando en 7 países y solo tenían eso que era una prima de calidad los operarios directos de las fábricas pero los directivos no los directivos lo que tenían es una valoración y aquel que no se comprometía con el proyecto pues chico encantado de conocerle y ya está y no pasa nada y si hay alguna situación pues se aclara pero había una evaluación todos los años y cada uno sabía lo que se esperaba la organización la organización de él y por eso se le pagaba pero yo no considero que haya que pagarle más a un señor porque haga lo que tiene que hacer sinceramente a mí personalmente me cruje y a lo mejor es un problema ya que no soy tan joven como algunos de vosotros pero mi opinión personal eso no se compra el compromiso se da voluntariamente a partir de aquí pues como te digo la innovación la internacionalización los nuevos mercados es consustancial esto es consustancial es natural Fernando hemos hablado de la importancia de la familia quizás en la esencia la empresa como un derivado o algo que depende de ella miembros familiares ¿cómo se articula la participación de esos miembros familiares en la empresa? ¿todos tienen que trabajar? ¿tienen que encontrar su acomodo o su puesto o no todos? ¿solamente los que valen? entiendo que esto sería una fuente de conflictos muy habitual claro y ahí tiene utilidad eso que llamamos las normas de gobierno o protocolos familiares que en teoría es donde debe de estar más o menos establecido cómo dar respuesta a esas preguntas es decir tiene que trabajar todo el mundo en la empresa familiar en principio desde un punto de vista nosotros que somos liberales pues lógicamente no debería de estar nadie forzado a trabajar en su empresa por muy suya que sea o de su familia porque puedes tener el hijo o la hija que no quiera lógicamente ¿está el negocio? no sé claro eso es lo primero no forzar a nadie a pertenecer a una empresa si no es ese su proyecto de vida en segundo lugar puede ser la pregunta contraria y qué hacer con una persona que no queremos la familia que es propietario o va a ser propietario el día que herede de su participación en la empresa qué hacer con esa persona que el resto no la creemos pues imposiblemente también es importante que algo se diga digamos en las normas de gobierno indudablemente que nosotros no podemos no podemos echar a nadie de la propiedad por razones incluso legales a no ser una cuestión penal pero sí podemos en alguna medida rescindir determinadas si no nos da confianza determinadas responsabilidades pues a lo mejor no le vamos a dar ningún puesto directivo no va a estar en el consejo de administración o en el consejo de familia incluso si el padre conoce a ese hijo o a esa hija que es un poquito que tiene el bolso roto un poco discolo a lo mejor un poco bala perdida aquello que decíamos en popular es decir todo cocido tiene su grabanzo negro bueno pues a lo mejor este es muy negro muy negro además bueno y todo lo que se le da lo gastas bueno pues aquello bueno a lo mejor le puedo dar las acciones pero sin voto fíjate es decir en un momento determinado digamos la jurisprudencia el derecho tiene respuestas para todo o para muchas cosas que han sido a lo largo del tiempo pues frecuentes entonces todo eso es importante que en alguna medida se hable y normalmente el órgano de gobierno en el que esta clase de preguntas que tienen que ver digamos el tema de los de los miembros familiares en la empresa pues es el consejo de familia no es el consejo de administración que está más ligado lógicamente pues al control de la marcha de la empresa al control de la marcha del negocio incluso la cuestión un poco de si quieres desde el punto de vista bueno pues de la de la dirección ahora el consejo de familia yo lo que creo que todavía falta hay muchas empresas familiares que no lo tienen hay muchas empresas familiares que no saben muy bien diferenciar digamos lo que son las funciones del consejo de administración con respecto a las del consejo de familia o con respecto a la propiedad lo que sería la junta de accionistas o asamblea de accionistas y eso sí es importante que quede claro porque las empresas familiares bueno pues van a acabar teniendo diríamos todos esos desafíos porque ahora seamos pequeños no quiere decir que no existan las funciones en una empresa son diríamos irrelevante la dimensión de la misma yo trabajo con pymes familiares y en plan así un poco de broma cuando le preguntas a los fundadores sobre todo la primera generación oiga ustedes tienen consejo de administración y hay alguno que en plan así un poquito no pues jocoso y humor o alguna te dice mira el consejo de administración a lo largo de nuestros 40 años ha sido el dormitorio el dormitorio el dormitorio porque no sabes tú lo que significa que el principal cliente no nos pague el consejo de administración es mi mujer y yo no dormimos y si mañana el día de mañana algún día pues dos hijos nuestros se pelean o ha tenido una enfermedad grave o cualquier cosa tampoco dormimos entonces es el consejo de familia ¿me entiendes? y siempre 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 además la decisión que tomamos como somos nosotros dos los accionistas queda ratificada en la junta de accionistas correspondiente pues claro un consejo de administración un consejo de familia junta de accionistas no nos da tiempo a dormir pero no tenemos en el dormitorio puesto a la puerta consejo de administración de la familia empresaria tal ¿no? entendido quiero decir con esto que indudablemente las funciones de gobierno no tienen nada que ver con la dimensión se hacen cuando eres microempresa cuando eres mediana empresa y cuando eres grande lo que sucede es que cuando ya eres grande o vas creciendo esas funciones que están personalizadas tienen que irse institucionalizando ¿no? indudablemente ya en la segunda generación ya si la empresa está consolidada y tiene cierta dimensión hombre pues a lo mejor ya hay que tener su consejo de administración correspondiente su consejo de familia y la junta de accionistas por reunirse de manera formal en las veces que crean oportunidades José Ramón ¿qué quieres añadir? pues yo mira nosotros has hablado del consejo de empresa familiar de CEIN no sé si sabéis lo que es CEIN CEIN es la confederación empresarial independiente de Madrid pues somos 340.000 empresas más o menos de las cuales aplicando la estadística pues debe haber 240.000 empresas familiares y por la distribución habitual pues el 99,3% son de menos de 50 trabajadores si aplicamos las reglas habituales de una muestra aleatoria y nosotros somos una muestra aleatoria por tanto aquí yo señalaría una cuestión que es la propia evolución de la propia estructuración e institucionalización de la familia de la empresa está claro que una familia cuando una familia que son ellos y dos niños pequeños pues la institucionalización no es muy complicada en cambio en la empresa sí que nosotros aconsejamos siempre que nosotros tenemos una cosa muy buena en este país aunque os parezca mentira una cosa muy buena la ley de sociedades mercantiles la ley de sociedades mercantiles si se aplica con rigor es un perfecto protocolo básico ¿vale? protocolo básico porque dice obligación de todo de información cómo se puede participar etcétera luego a la hora de la participación que tú decías pues hombre yo estoy de acuerdo con Fernando que a mí me gustan las reglas a condición de que sean pocas y claras porque yo tenía en mi familia había unos estatutos que eran así que tenían de todo que nadie se lo sabía yo me lo tuve que leer porque cuando se liaron a tortas a mí me tocó hacer de mediador y hombre vamos a saber dónde estamos y yo no me lo había digo nunca llevaba ya en la empresa veintitantos años y como yo todo el mundo o sea que fíjate todo el rollo porque claro lo hizo el abuelo los estatutos lo han sido el abuelo entonces claro ¿qué ocurre? que en mi opinión en ese periodo de evolución sí que la siguiente fase es crear unas reglas adaptadas eso lo que nosotros llamamos institucionalizar y me gustaría que todos entendieran una cosa se dice por ahí un concepto que sienta muy mal a los empresarios familiares que es que hay que profesionalizar la empresa familiar ¿a qué pasa? que los empresarios familiares no somos profesionales pues mire usted yo a uno le tuve que decir mire soy químico y tengo tres máster y hablo dos idiomas ¿qué más quiere que haga? dígamelo y dice ¿usted qué es? entonces vamos a ver si empezamos aquí ¿no? entonces una cosa es profesionalizar no es profesionalizar es institucionalizar y lo segundo que hay que estructurar la empresa y hay que estructurar la gestión de la familia también para la gestión de la familia es vital el consejo de familia y para la empresa pues está perfectamente definido y no hay nada que inventar lo que hay que hacer es hacerlo bien no en la paella los domingos como lo hacíamos mi familia o en el dormitorio como lo hacía el caso de Fernando esto no lo que hay que hacer es como es debido y la liturgia es importante porque de la liturgia emprenden las nuevas generaciones y claro si el padre y la madre mira firma aquí que está el ajuntacionista venga firma aquí que ya está mal rollo eso no está bien hay que hacerlo como es debido aunque se tarde media hora se explican las cosas etc esas dinámicas se aprenden así no se aprenden en una conversación hombre a hombre que decían antiguamente no olvídate ahora bien a la hora de estructurar la presencia yo estoy completamente de acuerdo en que no se puede imponer el compromiso no se impone es alguien que recibe una información y decide comprometerse con este proyecto porque lo considera útil para su proyecto de vida y punto y es así de simple ahora bien sí que es cierto que nosotros lo que hemos hecho lo que hemos definido es un modelo de gestión del capital humano de la empresa y nosotros consideramos que lo que hay que hacer es un mapa de roles y reparto de responsabilidades que se hace en base a tres principios primero las necesidades pero aquí hay que tener en cuenta que hay que pensar lo que se necesita para la familia lo que se necesita para la empresa lo que se necesita para el patrimonio por ejemplo lo que se necesita si hay una fundación o por ejemplo yo conozco familias que el primero está en la empresa y el segundo representa es una especie de embajador de la empresa para todo con lo cual oye se van equilibrando las retribuciones y el protagonismo bien pues seguramente el segundo si se pone al frente de la empresa la cierra y lo saben todos pero todo el mundo ha llegado a un cierto equilibrio por tanto lo primero es la necesidad ¿qué se hace con el capital que no necesitas? pues lo que hay que hacer es mi familia mis dos hijos tienen actividades propias empresariales y trabajan conmigo entonces el capital sobrante parcial o totalmente lo que hay que hacer es favorecer que cree patrimonio porque el patrimonio familiar es la suma del patrimonio de todos por tanto el capital humano es un capital como otro cualquiera que si no lo pones a trabajar diría Paco pues está mal hecho o sea esto hoy hay intereses negativos así que no puede hay que ponerlo a trabajar segunda parte del problema bueno luego el segundo concepto tiene que ser voluntario y cada uno debe definir el nivel de compromiso y el nivel de disponibilidad que quiere poner al servicio del proyecto común y por último obviamente las capacidades y a la hora de las capacidades y a la hora de definir el puesto de cada uno y la retribución hay que ir al mercado y una empresa sana familiar lo que hace es que busca un headhunter y dice oye que por cierto que este también entra y entonces ahí ese señor lo evalúa y si sus capacidades son las adecuadas para el puesto pues perfecto porque entre otras muchas razones ese sí que tiene stock option porque si tiene una participación está trabajando para él ¿no? o sea que por ahí va bien pero hay que ir hay que entender una cosa que al frente de la empresa tiene que haber un equipo capacitado ¿de la familia o no de la familia? para mí esa segunda pregunta es irrelevante tiene que ser un equipo competente punto ¿competente para qué? pues para cada momento yo por ejemplo ahora soy tercera generación como tenemos un patrimonio diversificado totalmente diferente que no tiene un peso muy importante en la industria mis hijos están más capacitados que yo pues oye ellos a primera línea ellos a segunda línea y por tanto pues nosotros ya hacemos otras cosas ¿significa que estoy totalmente separado? no yo les ayudo les aconsejo y de vez en cuando me piden que vaya que vaya a pagar algún fuego por aquello como dice como dice mi hijo es que tienes que cerrar esta empresa y esto no es una cuestión de conocimiento es una cuestión de experiencia así que vete a entenderte con los socios de estos golfos y a ver si la pones en liquidación quiero decir que esto yo quería dar un mensaje muy importante vamos a ver el trabajo en una familia para preparar a la siguiente generación hay 40 años no hay que ponerse nervioso y lo que no se puede renunciar es a la excelencia porque nos da miedo la complejidad ¿de acuerdo? esto es lo mismo que por ejemplo hay familias que dicen los miembros de la familia no trabajan en la empresa los esposos tampoco trabajan en la empresa perfecto ¿sabéis lo que me dijo mi mujer cuando vendí la empresa? dice tú no vas en el paquete porque si vas a hacer rica a una familia sigue haciendo rica a la nuestra lo cual tiene sentido común o sea no podemos despreciar el talento de la familia por el mero hecho de que nos preocupe que en algún momento pueden surgir controversias las controversias se pueden gestionar se pueden solucionar y además en el peor de los casos existe un proceso de mediación prejudicial que quizá no sea muy conocido que estamos tratando de fomentar desde la cámara de comercio porque para las empresas familias es vital porque una familia que entra en un proceso judicial ya es muy difícil el retorno pero si es necesario un árbitro pues oye se busca un árbitro si no hay un árbitro dentro de la familia esa es una buena esa por ejemplo es lo que yo era en mi familia de sangre que había un juez de paz no teníamos consejo de familia pero había había un juez de paz y lo elegía la generación anterior lo entrenaba el anterior para la generación siguiente y en el momento en que se moría el juez el juez de paz anterior lo le tocaba el siguiente y a mí me tocó arreglar la testamentaría de la generación anterior José Ramón yo te escucho y me da la impresión de que lo presentas lo explicas con mucha sencillez pero me parecen tareas tremendamente complejas entonces mi pregunta ahora va un poco más para él pero luego tú añade lo que tú quieras esto las familias lo resuelven dentro de sí mismas o apelan a terceros es decir porque todas estas estas conclusiones esta estas conclusiones tomarlas en el seno familiar sin un input externo a lo mejor sería muy difícil o quizá en el caso de tu familia ha sido natural porque bueno pues el talento que había ahí lo permitía pero entiendo Fernando esa no es la realidad de muchas familias que entonces van al mercado entiendo yo a especialistas a consultores a que aporten esa información que les haga ver el problema con una perspectiva reculando un poco y desde la distancia y es donde entra supongo el consultor especialista ¿es así? Sí es normal y además que en la medida nosotros siempre aconsejamos que a finales de la primera generación en donde ya los hijos están incorporados pero bueno todavía la generación fundadora pues está está llevando digamos alguna función importante pues es el momento en donde hay que ser consciente de esa complejidad y esa complejidad va a ir creciendo y nosotros decimos yo vengo más del campo de la psicosociología y indudablemente como bien comentaba antes José Ramón las familias son como micro sociedades ¿no? y por tanto existen digamos las mismas variables que en una macro sociedad lo que pasa es que en pequeñito y en ese sentido bueno pues pues hay distintos caracteres hay distintos intereses por cada rama familiar en un momento determinado hay una mezcla de culturas la primera generación de una cultura única los padres con los hijos pues hablan comentan los hijos se van casando y no te casas solamente con una persona y otro carácter te casas con otra cultura familiar que van a ser los que van a educar digamos esa mezcla de culturas familiares a los hijos de la siguiente generación por tanto hay un mosaico de culturas hay que entender toda esa dinámica y esa complejidad es importante es decir en una empresa familiar como bien comentaba José Ramón la clásica teoría de los tres ámbitos familia, empresa propiedad o patrimonio indudablemente cuando hablamos por ejemplo de estrategia de empresa en una empresa familiar si pensamos que por hacer una buena estrategia de empresa y solamente para el ámbito de la empresa vamos a tener diríamos una situación controlada en el devenir hombre hay que ser muy iluso muchas veces te encuentras con sucesores que tienen un veterinario de carrera profesional muy bien hecho es decir han estudiado a lo mejor algo que tiene que ver con la empresa después han tenido experiencias externas luego hay experiencias internas en las distintas áreas funcionales y te encuentras con que en un momento determinado se mueren los padres y dice bueno vamos a ver si yo estoy llevando bien la empresa si la empresa está dando dinero pero ahora me estoy encontrando con respuestas de la familia que a mí me resultan completamente diríamos extrañas yo no entiendo nada de eso no ha sido formado para eso y no ha sido formado para eso porque esta es muy importante y tú lo vas a entender muy bien la familia es una institución como bien decía José Antonio José Ramón pero y la empresa es una organización son diríamos modelos distintos que hay que ir ensamblando y hay que entender la familia como institución y si nadie te ha planteado digamos toda esta complejidad de la familia como institución pues lógicamente aunque estés muy preparado y hayas sido un ingeniero de carrera como sucesor mucho para la empresa pues posiblemente te vayas a encontrar con problemas para los que tú no estás como dirían los argentinos estás armado no estás digamos formado entonces una estrategia de empresa familiar solamente para el ámbito de la empresa y con eso querer resolver a lo largo de 40 años o 30 años que dura una generación todo todo ese devenir que viene por el ámbito de la familia que viene también por el ámbito patrimonial pues posiblemente no llegamos es decir nos empezamos a encontrar con conflictos y nos empezamos a encontrar desarmados para afrontar esos conflictos cuando salen digamos del ámbito de la empresa por eso es tan importante es decir cuando tú miras una empresa las grandes empresas en Europa siempre han venido detrás grandes apellidos Renault una empresa que era una empresa familiar la FIA por poner una empresa que todavía es más claramente familiar que ya bueno simplemente siempre verás que detrás de todas estas grandes sagas familiares siempre hay grandes patrimonios familiares muy bien gestionados desde la primera generación entonces no pasan esas cosas como bien comentaba José Ramón no no cuidadito aquí sabemos dónde vamos como familia aquí sabemos dónde vamos como empresa en el medio y largo plazo y aquí sabemos qué queremos hacer con la riqueza familiar y ahí entraría un poco el tema de los family office que a lo mejor después preguntas luego si quieren vale yo quería hacer un comentario vamos a ver hay una cosa muy importante que tener en cuenta todo lo que ha dicho Fernando estoy de acuerdo pero pero nosotros enseñamos que la familia no debe subcontratar su destino qué quiero decir con esto pues que cuando contratas a un consultor para que te organice la empresa igual te la organiza lo que pasa que a lo mejor ya la empresa no puede no está no es adecuada para el mercado yo tuve una anécdota porque coincidí en una en una jornada con el presidente de SAP y yo me quedé entusiasmado por la presentación que había hecho y le digo oye a ver si a ver si hablamos y me ayudas para instalar SAP en tu empresa en mi empresa era un alemán que había aprendido el castellano pues no sé con quién pero desde luego decía de cada tres palabras dos tacos y me dice no jodas no jodas si no si tu empresa funciona fenomenal si esto está pensado para engañar a las instituciones públicas ¿qué quiero decir con esto? vamos a ver luego vamos a editar el comentario que no nos ganemos un coscorrón de SAP está claro está claro que aquí que está claro que la familia por razones obvias y cualquier empresa o cualquier institución no tiene por qué tener todo el conocimiento y la experiencia que necesita en un momento determinado dentro pero lo que nosotros decimos es que eso lo que hay que hacer es que hay que crear un equipo de proyecto ese equipo de proyecto tiene que estar dirigido por al menos dos personas uno de la generación superior de la generación anterior que pongas liderazgo y que ponga y que mantenga a la familia tranquila y otro que haga el trabajo que ese tiene que ser uno de la siguiente generación que hombre 30 o 40 años pues está para trabajar el que tiene 60 o 70 pues está para que hay que hacer lo que hay que hacer a partir de ahí lo que tiene que hacer es definir donde estamos donde queremos ir y punto y luego definir cuál es el equipo de asesores y de consultores hay que tener mucho cuidado que hay que separar también una cosa es consejero y otra cosa es consultor y asesor son tres roles que son totalmente diferentes y generalmente si viene del mundo académico querrá ser consultor y luego quedarse de consejero pues claro es la iguala con la iguala se ve muy bien cuatro reuniones entonces lo que quiero decir es que toda familia toda familia tanto para la institucionalización o reestructuración actualmente se llamaba reingeniería de la empresa o del negocio pues debe contratar debe alquilar el conocimiento que necesite eso es indudable pero en mi opinión personal deben seguir manteniendo el control del proceso porque ellos deben saber dónde van y si no saben dónde van que no se metan en películas porque lo único que van a hacer es que van a salir más peor que estaban y luego a la hora de elegirlo a la hora de elegirlo pues hombre mejor Cobas que no algún chiriquito que conozco por ahí y esto sería extensible a cualquier tipo de actividad digamos que no es sólo todo lo que reluce y por tanto aquí el proceso el proceso de selección de asesores consultores y todo esto pues nosotros lo tenemos muy estructurado es lo que llamamos las seis P's pero bueno esto daría para otro día porque es un proceso muy largo que es conveniente realizarlo muy bien porque si no estás jugándote o el patrimonio o la familia y a cada cual yo suelo decir en esto oye es tu familia es tu patrimonio es tu decisión así que tú mismo por tanto yo estoy completamente de acuerdo las familias empresarias necesitan ayuda siempre como cualquier empresa y como cualquier grupo social pero hay que hacerlo como es debido muy bien pues Fernando José Ramón ya son las ocho menos cinco prácticamente vamos a dar paso al turno de preguntas a las preguntas del público en la sede y también en redes sociales los estén viendo desde sus casas ¿quién tiene la primera pregunta para José Ramón y Fernando aquí en la sala? levantamos la mano y le pasamos el micrófono vale pues mientras viene la primera voy a hacer una que nos ha entrado por redes sociales Ramón Valvé os pregunta las estadísticas de que solo el 15% de las empresas familiares llegan a la tercera generación ¿son ciertas solo en España o también se cumplen a nivel global? a ver José Ramón esta me encanta oye muchas gracias por hacerme esa pregunta porque como me la has preguntado tengo que responder todo eso es mentira claramente mentira punto eso se corresponde al estudio de John Ward que es el es el 30-13-3 o sea solamente el 30 pasa a la segunda generación el 13 de la segunda a la tercera y a partir de la tercera el 3% eso es claramente mentira no es cierto es más si esto fuera así que fue la gran pregunta que yo me hice es ¿cómo es posible que se mantenga desde que existe la serie histórica una participación del 80 y tantos por ciento del Producto Interior Bruto Mundial en manos de empresas familiares? es imposible que se renueven con esta rapidez ¿de acuerdo? o sea que por tanto pero luego hay estudios hay otros estudios que ha hecho el Instituto de Empresa Familiar que hemos hecho nosotros y todo esto lo que ocurre que lo que hay que entender es que lo primero que hay que pensar es que la empresa el concepto empresa hay que ampliarlo porque empresa por definición es una herramienta para generar riqueza pero vas a renunciar a cualquier herramienta yo creo que no hay ningún empresario que renuncie a la posibilidad de ganar dinero haciendo cualquier otra cosa con cualquier vehículo puede ser el que sea entonces desde este punto de vista sí que puede estar seguro que además en el siglo XXI más del 70% de las empresas que se ponen manos a la obra consiguen perdurar más allá de la segunda y tercera generación ahora hay que trabajar las cosas no si lo dejas a tontas y a locas pues estás al albur de los oye José Ramón ¿conoces algún estudio algún artículo donde se refuten estos resultados? porque acabas de explicarlo muy bien pero quizá al oyente le interesa ir a leer que se meta en la página web del Instituto Empresa Familiar y quizá tenga algo también ¿él? Celbewer también Celbewer Celbewer es con W la B es con W vale muy bien pues nada Ramón mejor respuesta creo que no te han podido dar y luego si quiere también quizá en el círculo de empresarios quizá haya algo también algún estudio muy bien estupendo ¿quién tiene la siguiente pregunta? aquí en primera fila pasamos el micrófono muchas gracias ha levantado ¿verdad? sí pues adelante adelante yo quería preguntar porque he explicado antes cuáles son las fortalezas las características diferenciadoras positivas de la empresa familiar frente al resto de empresas ¿cuáles son las debilidades de la empresa familiar respecto a las otras? son exactamente las mismas porque una empresa familiar es empresa y hay un estudio muy curioso también de una de una académica inglesa que que habla precisamente que viene a desmitificar el hecho de que de los problemas de los consejos de administración o de los accionistas de empresas familiares que ya tiene la tesis que no son más no son ni más frecuentes ni más graves que los conflictos en empresas cotizadas o de cualquier tipo bueno ahí tenemos por ejemplo esta de la Coplovis ¿no? por ejemplo ¿no? el lío que han tenido pero hay muchas ¿no? y y lo que ocurre que lo que sí que somos es relevantes porque claro no es lo mismo que la familia de Amancio Ortega se pelee que no que se pelee el fondo no sé qué con el fondo no sé cuánto eso no sale de la eso solo sale en la en la información salmón pero claro si es Amancio Ortega lo tenemos aquí todos los días ¿no? entonces esa es la esa es la gran diferencia mi opinión personal tiene las mismas ¿cuáles son? pues son consustanciales con el negocio que hay que adaptarse a las tendencias que hay que estar vigilante que hay que ser eficaz operativamente y financieramente que hay que ser prudente que hay que tener un buen equipo pues todo es igual si no lo tienes pues todo lo que tienes de bueno si no lo tienes se convierte en un riesgo y una debilidad claro ¿y no dirías que el talón de Aquiles precisamente sea su naturaleza familiar? es decir que esa sea una variable que es particular de la empresa familiar y que las demás no tienen y que por ahí puede haber el talón de Aquiles no mira no mira yo por ejemplo te puedo contar un caso de que he estado metido el trabajo que me pidieron yo me metí en una empresa que era una especie de fondo de inversión colectiva inmobiliaria que era empresa entonces tenía un consejo de administración bueno pues ahí éramos seis socios bueno no nos conocíamos antes de eso no nos conocíamos de nada así que no había cuentas pendientes como en algunas generaciones de las familias empresarias ¿no? que puede haber pues no había nada ¿pero qué ocurre? pues que ocurre que en el momento que hay dispersidad de intereses y de criterio etcétera pues se monta el lío ¿cómo se pudo arreglar aquello? como encima había había teníamos unas reglas muy duras porque todo tenía que ser de cinco de seis tenían que votar cinco para tener para sacar adelante la votación y al final el consejo de administración terminaba decidiendo sobre si había que cambiar de operadora de teléfono pues como te puedes imaginar la compañía se bloqueó claro bueno pues bueno pues mis hijos me dijeron esto no hay forma y bueno pues al final conseguimos que decidiéramos todos ponerla en manos de alguien para que la liquidara quiero decirte que es vamos a ver si no hay si no hay lo que ocurre que vamos a ver si entendemos una empresa es una fórmula de cooperación y la cooperación para que sea duradera entre otro tipo de personas tiene que reunir algunas características si me permites que me estenga por supuesto pues mira lo primero que hace falta es que tengas unos signos de identidad compartidos por ejemplo pues ¿qué pensamos nosotros de ganar o no ganar dinero qué es cuál es la importancia del dinero en las operaciones dos ¿qué visión tenemos a corto medio largo plazo qué principios tenemos y restricciones porque los principios se convierten en políticas de decisión y por tanto si ahí tenemos tenemos cosas tenemos desavenencias mal empezamos segunda parte del tema hay que definir muy bien cuál es el marco de cooperación o sea esto que parece una tontería es cuáles los fines de la compañía cómo lo va a conseguir etcétera y luego hay que establecer lo que podríamos llamar el marco de cooperación y es por tanto hay que definir la estrategia de los accionistas que debe conocerse esa se debe transmitir a los profesionales para que lo conviertan en estrategias operativas y luego pues hay que gestionar las relaciones entre los accionistas ¿de acuerdo? eso es así y eso es lo que tienen las empresas ¿que la familia son los accionistas? bueno pues mira ¿qué quieres que te diga? si hay dos hay un 50% de probabilidades que uno de los dos sea bueno y el otro malo pero si hay 50 miembros de una familia te puedo garantizar que meten más ruido dos que son divergentes pero los otros 48 si se ponen ahí uno controla y eso te lo puedo garantizar eso no es ningún problema yo creo que es todo lo contrario porque el sustrato cultural que tiene en común los accionistas que vienen de una familia o de varias familias pero que ya han hecho el mestizaje eso es un pozo muy fuerte eso es un ancla muy fuerte que da una tremenda estabilidad y cuando se juntan seis como éramos nosotros que nos acabamos de conocer porque una banca privada nos ha puesto juntos y nos ha metido ahí con Zebra y Chageli para invertir pues nos conocemos el día que nos presentaron ¿comprendes? y eso ¿quién tiene más probabilidades de caer a líos? cuando tú conoces al que tienes al lado o cuando tienes un tío que no conoces de nada o cuando te viene un headhunter y te mete allá alguien que no conoce eso es está claro un momentito le tienen que dar el micro ah vale pues si simplemente es lo que vale pues nada ¿cuál es tu versión de lo que acaba? para complementar un poco lo que comenta José Ramón indudablemente las empresas familiares si hubiera alguna cuestión diferencial clara es el tema emocional es decir cualquier problema que puedes tener en una empresa sea o no familiar cuando es familiar lógicamente se pueden mezclar digamos las cuestiones emocionales una ruptura de pareja por ejemplo eso genera digamos distorsiones emocionales que en una empresa no familiar un socio se separó pues se separó indudablemente cualquier conflicto que puedes tener con tus hijos o entre los hijos tuyos indudablemente tiene una carga emocional y en eso sí que es importante que en alguna medida las familias empresarias tomen conciencia de que para eso también hay que formarse porque si solamente nos formamos para los procesos operativos estrictamente empresa lógicamente nos vamos a encontrar con estas dicotomías o nos vamos a encontrar con estas circulaciones y ahí de nuevo por hacer un poco de referencia a José Ramón indudablemente mi vida es asesorar empresas familiares y es importante diferenciar digamos la función para mí es muy importante que haya alguien que tenga miradas distintas percepciones distintas de fuera que estén desemocionalizados por eso nosotros siempre aconsejamos por ejemplo que en los consejos de familia haya alguien que no sea de la familia porque siempre van a tener los sesgos digamos perceptivos pues lógicamente de toda la vida si no viene alguien de fuera pues que media un poco que da otra mirada como dirían los argentinos pues lógicamente nos encontramos con que la propia familia no resuelve el problema una de las funciones más importantes de los asesores externos en esta cuestión digamos emoción y razón emoción y acción es la de ayudar a las familias las familias no necesitan ninguna ayuda para crearse problemas se bastan solas si tenemos digamos una función importantísima los asesores es ayudarles a las familias no solamente ellas se convierten o generan problemas sino también ayudarles a ser las generadoras de las soluciones esa es una labor de aprendizaje que se hace a través de la mediación del acompañamiento cuando nos llaman normalmente ya el conflicto está hecho en ese sentido y hacemos bastante de mediación y de acompañamiento al resolver lo que si sabemos y eso hace referencia digamos a lo que decía también José Ramón es que el aprendizaje por ejemplo de lo nuevo desde el punto de vista técnico pues los jóvenes nos ganan el aprendizaje que tiene que ver con lo experiencial ahí ganamos lógicamente porque tenemos más experiencia tenemos más recursos las personas de más edad indudablemente cuando tú le enseñas ha habido un conflicto que se ha inquistado en esa familia y llaman a un asesor y consigues que el asesor ayude digamos a trabajar esa mezcla de emociones y razones y acciones que no coinciden lógicamente te das cuenta de que aprende y aprende a veces más rápido como hacíamos antes las cosas que ahora las hacemos de una manera que no salíamos digamos de nuestro enquistamiento y ahora somos capaces de hacerlo ese es un tema muy importante el que el asesor sea digamos una persona que ayuda digamos a resolver esta mezcla típicamente de las familias empresarias con respecto a las familias a las empresas no familiares esa es una cuestión también que merece la pena lo que decía José Ramón es muy importante conocer coger bien a un asesor que esté especializado en eso que necesita en ese momento ayuda a la familia pero es muy importante además del conocimiento que el perfil del asesor coincida digamos con la cultura de la familia yo conozco compañeros colegas que saben mucho más que yo y que se han pegado la torta con algunas familias y a la inversa yo si he conectado por el perfil cultural por el perfil de carácter es enormemente importante saber elegir al asesor porque si no encaja digamos no hay posibilidad de ayuda y ese acompañar en alguna medida no resuelve la posibilidad de enseñar a la familia a ser digamos también la resolutiva de los propios problemas que genera Fernando un oyente o espectador RJ643 ese es su nick dice ¿existe alguna técnica de arbitraje ante solución de conflictos cuando el consejo de administración es familiar? dice técnicas o guías claras de cómo hacerlo es la ley de arbitraje de 2012 ahí es es la ley de arbitraje la ley de arbitraje permite permite pedir una someterse a arbitraje que no significa que renuncies a la vía judicial pero es una vía previa ¿de acuerdo? y yo creo que eso es muy interesante es la ley ¿tú sabes? 2012 de mediación 2012 de mediación es la ley de mediación de 2012 no sé qué 5 2012 antes que te pedías un dato sí que le aconsejo que se lea el artículo el artículo de RIP que si quieres cuando llegue a la oficina te envío las referencias porque yo creo que el que mejor habla el que mejor conoce las las empleadas familiares es RIP y otros y otros dos pero a mí me basta ya con recordarme uno muy bien otra pregunta en sala ¿quién tiene la siguiente pregunta para los ponentes? vale pues entonces voy a hacerles yo una pregunta porque la tenía aquí en el guión mío y no quiero que se nos vaya antes Fernando habló de la oficina familiar es algo de lo que no hemos hablado todavía ¿nos puedes explicar en qué consiste? bueno lo que se llama digamos desde el punto de vista conceptual los family office porque hemos hablado del consejo de familia el consejo de administración pero esto es otra institución diferente entiendo sí bueno indudablemente cuando hablábamos de la gestión de patrimonios lo importante es que la familia espera de la empresa familiar digamos que dé respuesta a digamos beneficios de subsidiariedad muchas veces la riqueza de la familia se gestiona muy mal a veces se gestiona bien la empresa se gestiona bien un poco todo lo que tiene que ver con el accionariado pero indudablemente después ya no se gestiona también por ejemplo el reparto de beneficios ese reparto de beneficios cuando se hace individualmente cada uno lo gasta o lo invierte o lo malgasta o lo deja ahí diríamos sin utilizar y al final te encuentras con que hay grandes patrimonios que no se le da ninguna rentabilidad luego está en alguna medida todos los servicios que para eso es decir de repente te cuerdas en la familia que uno quiera comprar una casa o que uno quiera comprar un paquete accionario en otra empresa pues a lo mejor el director financiero de la empresa o el que lleva diríamos este tema en el consejo de administración o en el consejo de familia puede aportarle alguna ayuda desde el punto de vista de información desde el punto de vista de contactos desde el punto de vista de metodología bueno indudablemente la familia perdón la oficina familiar lo que trata es de ser un servicio de apoyo a que toda la riqueza familiar sea en acciones sea en fondos sea en ahorro sea digamos en proyectos en alguna medida tenga respuestas dentro de ella algunas personas lo normal es que la gestión de patrimonios familiares esté llevado por el consejo de familia es una función diferencial con respecto al consejo de administración que lo que gestiona el consejo de administración es los beneficios que genera la propia empresa pero a partir de ahí lo que haga la familia los propietarios con esos beneficios lógicamente ya pasa más a ser una cuestión de educación por parte y de responsabilidad del consejo de familia pero a lo mejor tú querrías decir algo al respecto nosotros tenemos una visión un poquito indiferente la traducción de family office pues literal es oficina de familia pero en realidad sería investment office porque nace en Estados Unidos y nace efectivamente para que el dinero que no está relacionado con las actividades empresariales operativas pues se gestione de forma competente eso está bien pero nosotros nos hemos dado cuenta que al final si tenemos que gestionar la familia quien gestiona la familia y si lo más importante de una familia es la cooperación multigeneracional lo que tenemos que buscar es un órgano que gestione eso y por tanto nosotros consideramos que de alguna forma tú tienes aquí la asamblea familiar debajo tienes el consejo de familia debajo del consejo de familia ponemos la oficina de familia que tiene dos grandes bloques de funciones una que es gestionar la cohesión familiar que significa vigilar que se cumplen los protocolos vigilar la formación de las nuevas generaciones el gestionar por ejemplo las anomalías las controversias y sobre todo construir el mapa de roles el mapa de roles y responsabilidad que es muy importante y cómo va evolucionando con el tiempo eso es la parte de familia pero luego además hay que hay que gestionar también la cooperación empresarial y la cooperación empresarial nosotros la vemos que debajo del consejo de familia te va a ver un comité llámalo como quieras un comité de inversiones en algunos casos se llama yo a mí me gusta más un comité de estrategia y luego tiene que haber otro comité que es el comité de resultados el comité de estrategia tiene que ver tiene que ver con definir la decisión de la familia sobre dónde está y dónde quiere ir a nivel y luego ya se le traslada porque debajo de esto están pues el holding empresarial la investment office y luego están además los patrimonios particulares no hemos hablado que ya en primera generación sobre todo en segunda hay miembros de la familia que tienen actividades propias entonces este comité o consejo debe garantizar que no existan conflictos y controversias precisamente en las actividades individuales con las actividades de propiedad común por tanto eso está muy bien y además hay que darle visión porque por ejemplo ¿cuál es el patrimonio? pues mira yo cuando he preguntado muchas veces de patrimonio dependiendo a quién preguntas pues yo le pregunto a un banquero y dice pues tu patrimonio son 5 millones de euros ¿por qué? porque es lo que yo te gestiono y digo ah pues vale pues qué pobre soy yo creí que había trabajado mucho más pero bueno en plan de broma entonces lo que hay que pensar es que el patrimonio es el conjunto de activos que están asociados a las operaciones a las operaciones empresariales digamos y también pues todo tipo de activos incluso pues aquellos obras de arte y todas estas cosas eso es lo que sería el patrimonio financiero pero una parte muy irrelevante del patrimonio financiero es el capital humano y capital organizacional ¿no? y eso también hay que gestionarlo por tanto si quieres gestionar el patrimonio acepto el modelo si el patrimonio si la gestión del capital familiar y organizacional humano familiar y organizacional está en un lado y en el otro está el financiero eso sí que lo entendemos esto no te creas esto ha venido pues curiosamente los catalanes lo hacen a medias los catalanes tradicionalmente en las empresas familiares hay alguien que se encarga de darle servicio a la familia desde desde los seguros de los coches el no sé qué no sé cuánto y esto es muy importante pues estas cosas hacen familia yo por ejemplo que tengo nueras que tengo hijos pues me las he ganado precisamente porque oye cuando van a la oficina tienen allí como dice aquel un director general para sus rollos y sus problemas con lo cual pues está bien todos buenos y nos lleva a donde tiene que llevar a llevarnos todos bien está bien eso entonces qué quiero decirte con esto que no se debe renunciar por ejemplo pues también al asesoramiento individual porque puede ser que tú lo quieras gestionar dentro de la oficina fuera por ejemplo los Bernat tienen un modelo de estos son catalanes son los del chupachús entonces tienen el modelo este nosotros lo hemos desarrollado más para tratar de que sea un modelo que si es un modelo más amplio sirve para todo el mundo y que cada uno borre lo que no lo que no aplica pero yo creo que lo más importante es que la oficina de familia es digamos un lugar de encuentro de la familia donde pueda discutir sin presiones y no vayáis a creer que es una oficina como física o no basta con que sea un equipo de personas no tiene por qué haber más de dos porque debajo está el investment office pero esto es una especie de un par de personas con cualidades y perfiles muy adecuados porque aguantar a una familia en este tipo de rollos hay que tener sus cosas entonces pero es una persona son personas que van gestionando ayudan a gestionar a la familia y la obligación de la y la obligación de la oficina de familia es gestionar la cooperación multigeneracional y la cohesión multigeneracional de la familia para nosotros es un elemento básico por añadir algo conceptualmente el tema de oficina de familia lo que trata es de que toda la experiencia y todo el saber que tienen digamos los que dirigen la empresa esté digamos a disposición de la familia si lo necesita es que quiero invertir en no sé dónde alguien de la empresa familiar tiene experiencia en eso podría darme algún dato cualquier otra cosa a veces el comprar un coche el coger un seguro o lo que sea Fernando DCC que es otro usuario de Youtube dice cuando se presenta una oportunidad de enriquecerse poco ética parte de la familia puede estar a favor y otra en contra ¿cómo se gestiona esa diferencia de valores? hombre vamos a ver sí sencillo José Ramón sencillo se definen previamente los principios claro por tanto y por tanto a mí hay inversiones por ejemplo mi familia mi familia está mal visto en su momento estaba mal visto invertir en huertos solares ¿en huertos solares? en huertos solares ¿por qué? porque nosotros no considerábamos que fuera lícito hacer beneficios de dos dígitos sin riesgo inicialmente sin riesgo a costa de los a costa de los impuestos de los españoles me parece una golfería y punto entonces eso en mi familia estaba prohibido ¿de acuerdo? y ya está y cuando vino una oferta de huertos solares pues no pasó el comité de inversiones vamos es que ni la estudió son lo que se llaman hay políticas que son criterios en positivo y restricciones que son decisiones en negativo entonces nosotros tenemos algunas somos raritos pues no lo sé pero la verdad es que estamos a gusto y si están las reglas lo importante es que si están las reglas fijadas por eso yo hablo de reglas y no de protocolo hablo de reglas en el sentido de que las reglas se van añadiendo una de las más modernas de mi familia es cómo se reparte el uso de mi casa de menorca en agosto es sencillo a mí me la apropian yo no puedo ir en agosto ¿vale? pero mis hijos son dos entonces hubo que implantar un sistema y es que querían coincidían entonces aplicamos el criterio del draft en Estados Unidos ¿no? entonces como se echó la primera vez la moneda y le tocó a uno pues al año siguiente ya hacía alternativa primero elige uno luego elige el otro y se fijó una cantidad máxima podías elegir dos semanas y si luego había más disponibles se iba a una segunda ronda del draft y cogían más días cuidado con esto cuidado con esto porque los pequeños detalles son importantes pero también en las empresas normales puedo contar algunas algunas de la zona de la empresa y serían tan divertidas como estas pero lo que creo es que las reglas tienen que ser claras que tienen que ser adaptadas y que tienen que ser por supuesto las mínimas posibles pero hay que ser flexible y pues esto es normal y eso como se hizo pues un día mi mujer que es la presidenta del consejo de familia pues me dijo oye José Ramón que tenemos un problema y yo vale pues ya la digo mira yo te propongo el draft y me dijo y eso que es pues esto yo soy aficionado a la NFL y la NBA pues está claro entonces creo que al final no hay que montarse con películas oye que mal si hay dos y tú y yo que yo no yo no tengo ningún interés sin nada pero lo importante es tener principios claros claro porque si no al partir de ahí lógicamente es para dos y no hacerse trampas por eso la primera parte por eso la primera parte del marco de cooperación es tan importante porque lo que no se puede definir es la regla para decidir sobre un hecho concreto que está encima de la mesa porque que pasa que siempre quedará la sospecha si se ha tomado esa decisión porque el grupo que ha ganado ha decidido que sea así con lo cual a la siguiente que pasa que hay que compensar no 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 así y si no tenemos criterios pues entonces oye José Ramón ya para terminar no quiero concluir hay una pregunta bueno pues te pido una respuesta breve luego damos la pregunta y preguntamos acabamos con con Carlos José Ramón cuéntanos porque sé que tenéis un curso dais formación desde la fundación Numa verdad muy brevemente para que los oyentes lo sepan cuáles son el programa o los programas que tenéis para empresarios que estén interesados nosotros hacemos dos tipos de actividades una que es divulgación que la hacemos a través de jornadas que organizamos con Zen y con la cámara que es libre y si os metéis o si nos hacéis llegar vuestro mail pues recibiréis la información y luego hacemos el curso de Chicago son cuatro días es un curso exclusivo que solo pueden venir miembros de empresas familiares solo miembros de empresas familiares y se trata precisamente los cuatro espacios del marco de cooperación la primera parte el primer día es la estrategia familiar principios y valores y todo esto y riesgos la segunda es teoría de inversiones la tercera es cómo qué tipos de inversiones están disponibles ese es el tercer día la primera parte la segunda parte del tercer día ya empezamos con la familia pues empezamos y terminamos en la familia empezamos con la familia y ya el cuarto día también con la familia ¿qué se enseña para la familia? pues se enseña lo que es el sistema el sistema de cohesión que es la gestión de la familia se habla que es el que es el legado y claro en esto hay mucha controversia y sería otro día pero todo aquello que puede interesar son modelos son modelos que no son los tradicionales y luego lo que se trata es que la gente que viene por eso es cerrado y firma la gente un acuerdo de confidencialidad tenga intercambio entre ellos esto son 60 plazas cada dos años así que como podéis imaginar si alguien tiene interés que corra José Ramón la información está en la página web de se puede acceder desde ahí en la octava edición en febrero del año vale muy bien Carlos Llan una pregunta para José Ramón ¿qué clase y qué tipo de valores se le tienen que impartir a las nuevas generaciones para que el patrimonio familiar y la empresa familiar siga creciendo y que no haya digamos ningún tipo de despilfar o disgusto en la nueva generación ¿cómo se les tiene que educar? la segunda parte me gusta más la primera lo primero y más importante es que la continuidad transgeneracional va a depender que las nuevas generaciones tengan el espíritu empresarial aquí hay que tener mucho cuidado porque la gente de 0 a 17 se marca en la pauta y se aprende por imitación por tanto hay que cuidar mucho cómo se comportan no solo los padres sino lo que se llama las galaxias familiares o sea los abuelos los tíos ¿vale? esa es una primera parte que es muy importante ¿qué principios? yo mi opinión personal mi opinión personal pues mira Kant, Hannah Arendt los de siempre los buenos ¿vale? porque dicen educación en principio si yo una vez tuve una discusión en una mesa redonda y dije oye Hitler y Stalin también tenían principio lo que pasa es que claro como decía aquel no son muy recomendables tienen que ser los recomendables hombre el respeto la verdad el sacrificio todos estos principios son razonables el pensar en los demás que no que todos son si quieres armonía la armonía y esto es muy importante los principios ten en cuenta que es la mejor defensa que ahora que está la gente muy preocupada con los jóvenes es la única defensa que tienen los jóvenes los padres no van a estar en todo momento con ellos pero si los chavales saben decidir ante determinados momentos que se les presentan en su vida pues van a elegir bien y ahí es donde viene todo esto por eso es importante que lo más importante es dar un buen ejemplo luego hay otro momento que es muy importante también que es la parte la parte profesional y ahí hay que cuidar mucho el primer trabajo el primer trabajo de un profesional cuando termina la carrera le va a marcar porque ahí va a aprender los usos y costumbres o los comportamientos profesionales y ahí hay que tener mucho cuidado yo por eso soy muy partidario tengo hay que elegir muy bien donde miras a tus hijos hacer prácticas y yo soy muy partidario de alguien de algo que es muy caro porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo pero es un tutor ya mis hijos no han tenido el mayor ha tenido experiencia los dos y los dos han tenido tutores de lujo uno es Stuart Lucas que es el de mi hijo pequeño ¿sabes? y Stuart Lucas es el del libro que es una familia empresaria americana que son de estos los americanos cuando son cuando son serios son serios y me gustaba mucho y el otro Ismael Pigón que trabajó en el Banco Central y luego se fue fue director general de la banca privada pero que sobre todo sobre todo es una persona como dice aquel honesta una buena persona y estos han actuado han actuado de tutores de mis hijos ¿sabes? y la función del tutor es muy importante puede ser porque el padre tiene que ser padre ya sabes y la madre madre y por tanto la figura del tutor es una figura digamos pues eso un consejero que no tiene que ser un coleguilla pero que sí que tiene que tener una buena relación y que tiene que tener autórica sobre la persona ahí es donde viene el tema ¿sabes? pero lo más importante recuerda siempre si tus hijos quieres que sean empresarios no vengas todos los días cabreado de la fábrica y lo demuestres si estás cabreado tómate una cerveza en la esquina del bar o lo que tú quieras date una vueltecita y luego pues pon cara de conejo para llegar a casa como dice ay perfecto todo y luego poquito a poco ya irán descubriendo que eso de perfecto no es verdad pero tampoco le vas a llegar ahí todos los días joder estoy hasta los cojones no sé qué esto era mi suegro por el que hizo mi cuñado salí corriendo claro mi suegro tenía un chiste con esto para terminar porque es interesante un chiste de Forges que había un señor arrodillado en un confesionario y la viñeta decía padre me confieso que soy empresario todo todo representa todo el sentimiento que tenía mi suegro sobre el tratamiento que tenían los empresarios en la sociedad que es una de las mayores aberraciones y a mi opinión personal es que damos miedo o sea los empresarios damos miedo por complementar un poco lo que comenta José Ramón permitidme la autocita porque ha venido a cuenta un poco en la colección de libros que comentaba al principio de Unión Editorial que es formación económica para las familias empresarias bueno pues en el segundo libro yo escribo un capítulo sobre educación de las familias empresarias la colección si te metes en Unión Editorial la una vez y termino con esto es decir una de las cuestiones fundamentales que tenemos y es seria de que se está perdiendo es que la familia ya desde los orígenes que decíamos al principio instituciones sociales evolutivas o es escuela de empresarios o las empresas familiares ya están desapareciendo porque los principios como bien comentaba José Ramón tienen que darse en los primeros años y después en los segundos es enormemente importante que haya contrastes de experiencias un tutor o varios tutores dependiendo un poco del momento laboral de la persona todos necesitamos digamos en algún momento contraste y cuanto más nivel directivo alcancemos más la soledad la vamos a ver y la vamos a vivir en los momentos delicados por eso nunca vamos a necesitar perdón a dejar de necesitar alguien con quien contrastar llámalo tutor llámalo COAC llámalo como te dé la gana pero busquemos siempre ese alguien al principio nos lo puede poner la familia el consejo de familia nuestro padre nuestra madre después tendremos que aprender a buscarlo nosotros pero nunca estemos solos ante las decisiones fundamentales de nuestra vida perdón es que me ha recordado una cosa muy importante el curso de Chicago viene como consecuencia de que mi familia en el año 90 pues explotó y con todo habíamos hecho todo lo que teóricamente según el modelo clásico teníamos que hacer habíamos ido a no sé cuántos seminarios del IES y todo esto pues ahora ¡plof! y entonces pues bueno yo me di cuenta que había que buscar otro modelo de ahí nació la fundación como consecuencia de eso cuando yo estuve en un curso parecido pero que era de finanzas en Chicago conocí a Stuart y llegué a la conclusión que mi familia necesitaba un curso que le diera una visión general porque lo más importante que necesita un miembro de una familia empresaria es una visión general que sea capaz de comprender lo que le están diciendo en las distintas áreas la familia el negocio el patrimonio y luego ya será especialista en algo pero si tú no eres capaz de comprender no puedes participar y si no participas no haces tuyos los acuerdos y si no haces tuyos los acuerdos no hay compromiso entonces lo que estamos ahí es tomándonos unas cervezas y echándonos unas risas ¿me explico? entonces lo que yo hice es que como yo no podía enviarlos para allá porque no iban a ir pues me traje el curso para acá y luego ya pues ha ido ha ido evolucionando así pero sigue manteniendo la esencia y es que como era al principio era solamente para nosotros pues joder no voy a traer aquí que entre los banqueros a vendernos no sé qué que está muy bien pero no ese no es el curso para eso eso es lo que quería deciros porque ahí sí que es importante es importante sugerencia es conveniente que vengan dos de la familia porque no es conveniente volver de listillo a la familia es conveniente que vengan dos y si es posible un joven y un viejo pero lo digo y por eso cuando ajustamos esto es malo para el negocio digamos pero da igual porque este curso no gana dinero ni lo gana nunca por una razón porque para ganar dinero tendrías que meter 200 y no estoy dispuesto es un curso caro de por sí ya está pero vale la pena es el ojito derecho de mi mujer yo por mí no yo por mí no lo hacía porque hay mucho trabajo y hay que seleccionar a las familias porque no pasa cualquiera y por tanto es un trabajo es una trabajera digamos así que esto no se publicita nada más que de boca a boca porque oye 60 cada dos años tampoco para tanto Fernando mencionaste libros y aquí el agradecimiento que tenemos con vosotros que venís desinteresadamente a compartir vuestra experiencia es regalaros uno de los libros que publicamos en nuestras dos colecciones a ti te voy a regalar contra la democracia que sé que te gustan los temas de política y este libro va a ser muy estimulante estoy seguro espero que lo disfrutes de Jason Brennan y bueno pues a ti José Ramón te voy a regalar el libro de Francisco García Paramés que es bueno pues junto a su mujer los que han montado todo esto que también es una empresa familiar que nos dedicamos a difundir conocimientos es una empresa de educación y llevamos dos años esperamos seguir haciéndolo cada vez mejor muchísimas gracias por venir aquí José Ramón y Fernando a Value School y muchas gracias a ustedes por aguantar y a todos ustedes los espero mañana esta semana tenemos doblete que estaremos con Fernando Luque hablando de Morningstar de los ratings de fondos ratings de analistas vamos a introducirlos en su sistema como nos calculan la conferencia va a ser apasionante sobre un tema además que es muy útil porque es una fuente de referencia para cualquiera que busque invertir sus ahorros mañana a las 7 con Fernando Luque y les advierto que llevamos un poquito de retraso pero hoy vamos a publicar ya hemos publicado los actos del mes de junio y la primera presentación es el lunes que viene el lunes 3 presentamos con Domingo Soriano el libro de Tony Robbins Dinero dominando el juego es un best seller de la editorial Deusto dedicado a las finanzas personales es el lunes a las 7 pero bueno antes de eso mañana a las 7 con Fernando Luque dentro de Morningstar hasta mañana buenas noches gracias